Tras dos sexenios con pocos avances, el desarrollo turístico de Chalacatepec está en proceso de urbanización y de recibir a los primeros hoteles. En una gira que realiza por la Costa Alegre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, afirmó que la inversión de 89 millones de dólares que hizo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en este proyecto, durante el sexenio de Emilio González Márquez, empieza a tener rendimientos. Y es uno de esos proyectos que estaban verdaderamente en condiciones, yo diría, de potencial desastre financiero que ya pudieron recomponerse y que están caminando bien. Ya lo de Chalacatepec, afortunadamente, creo que va a ser un proyecto viable y que le dé recursos a pensiones del Estado. Ya entiendo, si mal no recuerdo, que ya han sido entregados creo que los primeros 500 millones de pesos y ahí va caminando poco a poco. ¿Ya está entonces la construcción del inestable? Ya, ya, ya. Ahorita no vamos a entrar para allá, pero va avanzada muy bien, se está construyendo. Al visitar la costa sur de Jalisco, el mandatario supervisó la última fase de las obras de la carretera 200, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y anunció más obras para ampliar la conectividad del desarrollo turístico de Chalacatepec, llamado en su nacimiento como el nuevo Cancún. Alfaro Ramírez explicó que a partir de 2022 se invertirán 62 millones de pesos para terminar el aeropuerto de Tomatlán y construir un libramiento para reducir 45 minutos el tiempo de traslado desde Puerto Vallarta a Chalacatepec. El paquete de obras incluye otra inversión de 138 millones de pesos para garantizar el abasto de agua potable en la región en un plazo de año y medio. Porque los desarrollos que se están haciendo en la zona y particularmente el que se está haciendo aquí en Chalacatepec, en donde Pensiones del Estado es parte de este proyecto, va caminando muy bien, se están desarrollando ya los proyectos de urbanización, vienen hoteles muy importantes y por eso es fundamental tener este aeropuerto. La obra arranca el próximo año, aquí está David Zamora conmigo, ya tenemos el compromiso de etiquetar los primeros 27.7 millones y va a quedar espectacular. Y el segundo tema, igual más importante todavía, en esta zona de Chalacatepec, en la parte norte de la Costa Alegre de Jalisco, es el tema del abasto de agua. El gobernador también estuvo en Punta Pérula, donde presentó el Plan Regional de Costa Alegre que comprende acciones y proyectos para detonar su desarrollo turístico. Señal informativa, Georgina García Solís.